El comercio minorista registra en nuestras islas un aumento del 12,4% anual en el mes de abril en comparación al mismo periodo del año anterior, unos datos que colocan a Baleares en la cabeza de lista en relación a las otras comunidades autónomas, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. La cuarta edición de la campaña de vales descuento puesta en marcha por Palma Activa, que empezó a finales del mes de marzo y distribuyó más de 100.000 bonos por valor de más de un millón de euros, coincidiendo con el mes de abril, podría haber ayudado al tejido comercial y fomentado las ventas, al ofrecer atractivos descuentos a los clientes. Atendiendo a estas cifras en comparación al mes de marzo de 2023, el crecimiento ha sido del 10,8% en el archipiélago, mientras que lo que va de año ha aumentado un 11,5%. En cuanto al índice de ocupación, las islas también lideran el empleo del comercio minorista, con un aumento del 5,3% en abril, seguido de Canarias con un 4,2% y Extremadura un 3,7%.